bienvenidos una vez más a video game john y esto es algo de gameplay esta vez vamos a continuar con resident evil donde nos quedamos en el capítulo anterior sin nada más que decir comencemos muy bien es el intento número 2 no pensé que me iba a ir tan mal en el intento número 1 pero si nos fue mal vamos a hacer esto un poco más rápido para dejar esto por acá dejar esto por acá también vamos a llevar lo que viene a ser todos los objetos que vamos a necesitar a ver vamos a ver nos quedamos por aquí no bueno no me acordaba ni en donde nos habíamos quedado vamos a utilizar esto para ya dejarlo del inventario de una vez a ver en donde está cuidado ahora si cambiamos por esto no me acuerdo cuántos enemigos era aunque creo que eran tres si no me equivoco ok advertencia ok es un dispositivo de recarga para la sala de generadores no funciona porque no tiene combustible vamos a obtener la cápsula ahora esta zona ya está explorado completamente y acá viene un enemigo más verdad mala suerte ahí vamos a combinar esto con esto lo bueno es que tenemos medicina de sobra aunque para la última parte no lleve mala suerte por eso no 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 ahora vamos a combinar esto de acá por acá vamos a combinar esto por acá ahora aquí hay un objeto recambio cuatro eso no lo sabía o eso creo al menos ahora sí vamos por esta última zona que lo que estamos haciendo es despejarlo porque vamos a ingresar por acá no ahora pero después es el ascensor principal no tiene corriente lo restaura claro el sistema no enciende puede que necesite algún tipo de combustible y eso es lo que hemos visto hace un momento vamos acá a limpiar a limpiar la zona por ese motivo y ahora sí nos retiramos vamos a ver el mapa todo está completamente explorado ahora vamos a dejar las armas que no vamos a utilizar porque no nos va a servir prácticamente para lo que viene de la historia a un momento un momento todavía tenemos un disco MO y hay que colocarlo por esta zona muy bien al referir la clave algo parece haberse desbloqueado perfecto ahora sí podemos ir a recoger el combustible pero de paso ver quién está tras la puerta de la zona que hemos desbloqueado también a ver a ver vamos a cambiar iba dije que teníamos que dejar objetos ¿verdad? así que para no demorarnos mejor vamos a cambiar de una vez todos los objetos porque después se nos va a ser complicado o nos podemos olvidar como el capítulo anterior y termine reintentando vamos a llevar todo lo que nos sirve esto de aquí esto también vamos a necesitar toda la munición necesitamos ya no hay nada más esto lo cambiamos vamos por esto y por esto y acá vamos esto y esto también lo vamos a dejar ya no ya no lo vamos a necesitar la verdad utilizamos una poción de salud o medicina utilizamos esto llevamos esto ¿por qué dejé? ah utilizó todo el ok ok con dos puede que esté bien dos espacio en blanco claro porque en sí vamos a volver a un baúl así que tengo que acordarme que tengo que dejar los objetos que no voy a utilizar si no se nos va a complicar la partida como hace un momento pero por lo que veo estamos avanzando rápido pero igual hay que tener cuidado ok ahora tenemos que activar estas palancas de aquí ajá diría que puede moverse vamos a mover el primero a por el segundo y por el último me silencia porque va a haber cinemática ¿Jill? Chris estás viviendo claro que estoy viviendo Jill hay algo grande y no creo que somos parte de la ecuación tengo que salir de aquí no se abrir espera voy a volver para ayudarte bien no notariño pero la no que no cosas que no incluso si vayas con la y la que la 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 A esta zona de aquí. Muy bien. Recogemos el objeto que hemos obtenido hace un momento. Bien, ya tenemos combustible. Parece que ese combustible está compuesto principalmente por nitro... Si corres con él podría producirse... Ok. Por lo tanto... Hay que ir de manera lenta. Hacia donde lo habíamos obtenido. Ya para terminar... Gran parte de la historia. Muy bien. Dar cuidado. Acá no hemos tenido problemas. Hemos tenido problemas en la batalla final. Que es donde no llevamos medicina. Pero ahora sí vamos a tener que estar preparados. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien Ahora era por aquí Y luego por acá Y me silencio por si hay cinemática Muy bien, ahora Tenemos que ir a La parte donde nos decía que no había corriente Para activar el ascensor Y listo Lo bueno que toda la zona está despejado Así que ya no vamos a tener problemas Un mecanismo de laboratorio Y es enorme, ok Por aquí no es Es acá, el ascensor principal no tiene corriente Lo restauro, claro Ahora sí Podemos usar el ascensor Quiero saber cuánta medicina tenemos Dos Aquí no utilizo, pero Por si acaso Hay que estar preparados Y ahora sí Ahora sí Me silencio porque va a haber cinemática ¡Gracias! 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 ¡Barry! ¡Forgive! ¡No, no te preocupes! ¡Es Umbrella y Wesker! Even if it meant my family I couldn't bear turning my back On my friends again Shit Damn it Jill and Barry Together In hell You want a piece of me? What? Premature No, Barry You viral cultured freak How do you think? I don't know I don't know I don't know ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Barry, Barry You're okay Jill, sorry That was careless of me Wesker He's gone First, let's just get out of here Muy bien Ahora solo tenemos que Espera si nos estamos olvidando algo, no Pero tenemos que activar las puertas ¿Dónde se encuentra Chris? Chris, supongo Es un panel de control que abre cerradura electrónica de emergencia ¿Lo abro? Claro La cerradura electrónica está abierta Ahora sí Me silencio por si hay una nueva cinemática Hay una nueva cinemática En la ecuación La encuadora things El sistema presch distance Ha sido activado Vale Prestencio Grupo Cubre La USDA A ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, nosotros vamos a rescatar a Chris. El sistema de destrucción ha sido activado. Todo el personal debe de que se desactivar. Deactivar. Y despegar todos los que se deshacen. El sistema de destrucción ha sido activado. El sistema de destrucción ha sido activado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Deactivate tres minutos para detonación! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jill, las mujeres primero. Cris! ¿Puedes dejarme tener mis momentos también? Bien, nos vemos en el heliporte. Muy bien, y es aquí donde nos habíamos quedado. Logro desbloqueado como palma de la mano. Perfecto, me silencio porque va a haber cinemática. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Y también vamos a ver si vamos a continuar con los logros para subirlo al canal o ya fuera de cámara. Por ejemplo, como esto fue el segundo intento, se perdió algunos logros por haber rescatado a Chris y alguno más. Pero bueno... No sé si es que va a haber algo más, pero me silencio para ver si es que hay algún bonus o una cinemática adicional. Gracias por ver el video. 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 Y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.